Las obras civiles y ambientales que realiza Yacenetá en la ciudad de Encarnación estarán en condiciones para permitir la elevación del embalse del río Paraná a Cota 83. Sobre este tema habló el ingeniero Miguel Fulgencio Rodríguez, director de la entidad binacional Yacenetá. Los trabajos están avanzados y decimos que, y volvemos a repetir, la Cota 83 es solamente un hito que va a permitir que las máquinas funcionen con buena salud y que Yacenetá opere a su máxima capacidad, cual es la de generar 20.000 gigawatts hora año y facturar aproximadamente 800 millones de dólares genuinos, de manera que podamos tener ingresos para poder atender las inquietudes de la gente afectadas por este gran emprendimiento. El ingeniero Rodríguez recorrió además zonas rurales como Nueva Alborada, donde se interiorizó de la situación de áreas involucradas en el proyecto.